Esta campaña, como bien dijo Alfredo hace un rato, lo que busca es promover un cambio en el comportamiento de los peruanos, un cambio en los hábitos. Los peruanos somos reconocidos en general como gente amable, los turistas que vienen suelen pasarla bien. Pero no es la norma. Tenemos que aprender a mantener limpio nuestro destino, nuestra ciudad. Ah, así como cuando estamos en nuestra casa y estamos tomando una Coca-Cola, no terminamos la Coca-Cola y tiramos la botella al suelo, no se tiran las botellas por las ventanas de los carros, ni obviamente la cáscara de la mandarina, ni del plátano. Y todos nosotros estoy seguro que todos los días vemos peruanos que se comportan de esa naturaleza. Tenemos que mantener nuestras ciudades limpias, tenemos que mantener nuestro destino limpio, tenemos que cuidar nuestro destino. Entendiendo nuestro destino como nuestro lugar donde vivimos, pero también nuestro destino como nuestro futuro. Tenemos que aprender a ser personas más amables, recibir al turista con una sonrisa, ser amables con ellos, ayudarlos si en casos tengan alguna necesidad. Tenemos que aprender a tratarlos con justicia, cobrar precios justos. A veces por ahí hay un turista y lo ven pues ese medio gringo y ahí le saco un poco más, ya sea cobrándole algo, dándole un servicio. Tenemos que cobrar los justos, tenemos que ser más honestos. Y tenemos que proteger, cuidar, valorar, aprender y conocer nuestro patrimonio. Pero si algo nos sentimos orgullosos los peruanos es de nuestro patrimonio, de nuestra historia y para eso tenemos que conocerla y tenemos que cuidarla. Entonces la idea de Peruanos Camiseta, algunos dicen que es un poco ingenuo, ¿no? ¿Vas a cambiar la forma de cómo se comporta la gente? Sí, prefiero que me digan que soy ingenuo a no hacer nada al respecto. Entonces con RPP venimos trabajando esta campaña que recién comienza, va a durar 14 semanas, pero queremos que dure por lo menos dos años y para eso tenemos que sumarnos todos. Ya hemos tenido iniciativas del sector privado, los gremios empresariales, Comex liderando el proyecto, va a sumarse a la campaña. Pero también los colegios, los niños tienen que ir aprendiendo de estos valores. Yo me acuerdo cuando comenzaban algunas campañas y hace algunos años, por ejemplo, nadie usaba cinturón de seguridad en el Perú. Tras una campaña, ahora automáticamente todo el mundo se sube a su carro y se pone cinturón de seguridad. O cuando los niños en el colegio les decían que fumar es malo, que fumar es malo. Entonces los niños le decían a sus padres, a sus tíos, a la gente que veían, oye, no fumes, sal de acá que estás fumando. Hay que ir sembrando desde los niños en la nueva generación estos valores. Y de eso se trata. Ser peruanos camiseta es ser un peruano comprometido con su país, comprometido con su destino y sentirnos orgullosos de nosotros mismos. Una última encuesta de apoyo decía que solamente el 13% de los peruanos se sentían orgullosos de ser lo que son. Y lo que queremos es revertir eso. Queremos nosotros ser el nuevo orgullo del Perú, nosotros mismos, con nuestro comportamiento. Y por eso me he tomado la libertad, la frescura de sumarlos a todos. Creo que todos han recibido un polo de peruanos camiseta. Lo que tienen que hacer, bueno, no lo tienen que hacer, se los pido con el mayor cariño, súmense a esta campaña. Seamos todos peruanos camiseta. Entren a la página web peruanoscamiseta.com, concursen para tener uno de estos polos de Helio Tupac, que es un diseño exclusivo, no los van a encontrar más. Pero con el polo lo que tiene es que dar un mensaje a todos los que rodean, a sus casas, a sus amigos, a sus vecinos, a la localidad, de que todos vamos a salir adelante. Y próximamente, espero, veamos nosotros que automáticamente hemos cambiado el comportamiento. Que cada vez somos personas más limpias, que cada vez somos personas más honestas, que cada vez cuidamos más nuestra localidad y sobre todo queremos a nuestro patrimonio, queremos a nuestro país. El hashtag que usamos, y les pido que los usen en sus redes sociales, es hashtag peruanoscamiseta. Mande mensajes en Twitter, ayúdenos a difundir esta campaña, porque al final del día, esta campaña va más allá del tema turístico. Esta campaña, y por los mensajes que me han llegado de editoriales que quieren sumar en sus nuevos libros, estos valores, sumarse a esta campaña, esta campaña nos va a ayudar a avanzar, a ser un país con mejores costumbres. Aunque suene mal, discúlpenme, avanzar más, a ser un país más civilizado, a ser más tolerantes entre nosotros mismos, a entendernos mejor, a vivir juntos, ser más felices, si es que todos somos peruanoscamisetas. Muchas gracias, y yo les pido un aplauso para todos ustedes, que ahora son los nuevos peruanoscamiseta. Gracias. Gracias. Gracias.